¡Otra banda, Aya! ¡Y va, Aya! ¡Aquí, a la gente! ¡Y me deja de poder! ¡Y me deja de poder! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya lo saca! ¡No, otra! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ay, de la puta de ti! ¡Vamos! ¡Caldó, solo! ¡Vamos! ¡Más fuego! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Aquí, a la gente! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Gracias! ¡Aquí, a la gente! ¡Vamos, Ángel! ¡No voy! ¡Aquí está! ¡Vamos, déjame una vez! ¡No voy! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.